Te presento entonces, venga, vamos muy bien de tiempo. Muchísimas gracias a todos los que estáis esta tarde, os habéis acercado a estas charlas que hemos organizado desde la Universidad de Zaragoza para celebrar la Noche Europea de los investigadores e investigadoras. Nos toca en este momento, vamos a realizar una visita guiada al Museo de Ciencias Naturales de la mano de su director, José Ignacio Canudo. Él es catedrático de paleontología desde el año 11 en nuestra Universidad de Zaragoza y él es coordinador del grupo de investigación Aragosaurus del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad y se dedica, un grupo que se dedica especialmente a la investigación de dinosaurios desde el año 1993. En realidad, este grupo fue el primero que se formó en Aragón y desarrolla su actividad además de aquí, de las tres provincias aragonesas, también en Cataluña, en Asturias, en La Rioja, en Castilla y León y en la Patagonia Argentina. De hecho, el grupo Aragosaurus es conocido a nivel nacional e internacional y es uno de los pocos de referencia en España. Ahora mismo está formado por una veintena de investigadores de varias universidades españolas y extranjeras. También me gustaría añadir que, esto es algo que normalmente no viene en ningún currículum, es la humildad de este hombre que es realmente humildad y generosidad porque ha formado a muchos jóvenes investigadores a los que les ha dado herramientas y alas para volar por sí mismos y hoy están en otras universidades realizando un trabajo increíble y trabajando en colaboración. Así que, bueno, gracias, José Ignacio. Y es tu turno. ¿Engancho el vídeo? Sí, hola, ahora sí que te veo. Si quieres saludar y luego Ángel nos pone el vídeo. Bueno, se nota que Carmina es una amiga, ¿verdad? No, pero es cierto esto. Gracias por tus palabras, muchas gracias a todos. Bueno, cuando Carmina nos propuso que hiciéramos una visita virtual al museo precisamente aprovechando esta celebración de la Noche de los Investigadores me pareció una idea fantástica, ¿no? Una idea fantástica porque es una manera de sacar el museo para que lo pudiera ver todo el mundo aunque no estuviera en Zaragoza. Quiero decir que el museo se puede visitar, ¿vale? Aunque estamos en la situación en que estamos, seguimos abiertos, si eso ya lo vuelvo a repetir y espero que este pequeño vídeo tan chulo que hemos preparado sirva para animar a la gente, a todo el mundo a que visite el museo. Esto simplemente lo único que pretende es animar a que vengan. Y luego, después del vídeo, bueno, pues estoy aquí para responder cualquier pregunta del museo, de dinosaurios, de paleontología, de geología, en fin, lo que haga falta. Esta mañana hemos estado con los colegios y la verdad que ha sido una gozada porque, bueno, creo que me han preguntado de todo. En fin, he tenido que de reojillo ir mirando mis notas porque no resultaba nada fácil. Yo creo que lo mejor es que, si te parece bien, Carmina, que veamos el vídeo. Sí, de acuerdo. Y, bueno, a ver si les gusta. Creo que Ángel lo pone ahora. Gracias, Ángel. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. ¿Y qué es lo que podemos ver en este museo? En este museo podemos ver, sobre todo, fósiles. Podemos ver una exposición de los fósiles, fundamentalmente aragoneses, aunque hay de otras partes del mundo, de los últimos 500 millones de años. En este breve vídeo vamos a hacer un recorrido por las piezas más interesantes. ¿Nos seguís? Nos hemos parado en la sala del Cámbrico. El Cámbrico es uno de los periodos donde se produjo lo que se llama la explosión de la vida. Casi todos los grupos de animales que conocemos en la actualidad tuvieron su origen en este momento. Y en Aragón tenemos unos ejemplos fantásticos de un grupo que se llaman los trilobites. Y en el museo podéis ver algunos de estos trilobites. En el museo tenemos algunos fósiles un poco escondidos, y hay que buscarlos, pero vale la pena encontrarlos. Seguidme y vais a ver uno de los fósiles más bonitos del museo, que es carálogo el mina. Vamos allá. Y en el museo tenemos ejemplos de las primeras plantas que vivieron en la tierra. Son helechos en forma de árboles, como algunos de los que veis en la reconstrucción que tengo detrás. Pero también tenemos sus hojas y sus raíces. Son realmente espectaculares. Estamos con el cocodilo de Ricla, el fósil seguramente más famoso del museo. Es un cocodilo marino, urásico, que tiene un morro muy alargado y muy característico. Este es un ejemplar único en el mundo. Aquí estamos con mi dinosaurio favorito. Aquí se puede ver Tastavinsaurus, el dinosaurio catador de vinos. Fue el primer dinosaurio que encontró en la Universidad de Zaragoza y que le puso nombre. Podéis ver sus pies en el museo. No os lo perdáis. Y en el museo tenemos un dinosaurio completo. Tastavinsaurus, aquí lo tenéis. Aunque está tan maravillosamente conservado, no es de plástico. Es de verdad. Y aunque lo veáis pequeño, es un animal adulto, no es un chavalín. Por tanto, es un adulto y un dinosaurio que se puede ver en el museo. Detrás de mí está Arenisaurus, el dinosaurio dedicado a Aren. Es un dinosaurio muy especial, muy especial, porque es el último dinosaurio que vivió en Europa, poco antes de que cayera un meteorito que los mató a todos. Pues ese dinosaurio podemos verle hasta el cráneo que se conserva en el museo. Conmigo está la sirena del Sorbarbe, Sorbarbe Siren. Es un ejemplar de un sirenio, que es un mamífero marino de leoceno, que podemos ver su cráneo en el museo. No es una sirena de verdad, pero es a lo que más se parece. ¿Sabéis qué es un mastodonte? Pues aquí a mi derecha hay una mandíbula de un mastodonte del aragoniense. El aragoniense es un piso geológico dedicado a Aragón que se caracteriza por, entre otras cosas, tener mastodontes. Detrás mío está el cráneo del uro de Ariño. Es un toro, como se puede ver, y para muchos es el acceso del toro de Lidia actual. Pero no tengo problemas, no me va a empitonar. Os voy a contar un secreto. Esto que tengo a mi lado fueron los primeros fósiles que escabé. Se trata de los fósiles del oso de las cavernas de Tella. El oso de las cavernas es un oso mucho mayor que el actual y que se extinguió solamente hace 40.000 años. Pues tanto en Tella como en nuestro museo podéis ver multitud de sus huesos. A mi espalda lo que tenemos son dos defensas de elefantes. A la izquierda una de un elefante similar al africano y a la derecha de un mamut. El mamut es uno de los fósiles más famosos que existen por sus grandes defensas retorcidas y ser el único elefante que vivía en los glaciares, en zonas con mucho frío. Acabamos la visita virtual al museo con la evolución humana. ¿Y cómo vemos la evolución humana? Aquí detrás tenéis todos los cráneos de los homínidos que se han descubierto en todo el mundo. Hay cráneos de África, de Asia y de España. Pero también hay un cráneo de un hombre actual que fue nuestro primer visitante. Ok. Bueno, muy interesante esta visita. ¿Me oyes? Sí, sí. Vale. La verdad es que es un enganche perfecto para animar a todos los que nos están viendo si nunca han visitado el museo, que por cierto está ubicado en la planta baja del edificio Paranifo, a que acudan. Bueno, estamos en momentos complicados, ¿verdad? Pero bueno, como tú has dicho, el museo sigue abierto y se puede seguir visitando. Pero cuéntanos un poco, José Ignacio, no sé si van a entrar preguntas por aquí. Vale. Ya me he puesto el chat. Si hay alguien que se anima a preguntar, estaré encantado de contestar. Si sé la respuesta, claro. Cuéntanos un poco cuántas visitas habéis tenido desde que el museo se inauguró, hace ahora cinco años. Bueno, poco antes de la pandemia, en diciembre pasado, llegamos a los 200.000. Vale, pues ahora mismo debemos estar unos 240.000 visitantes. Más o menos estábamos recibiendo unos 50.000 al año. Son muchos, son muchas visitas, lo cual demuestra que un museo de ciencias naturales y con paleontología le interesa a mucha gente. Sobre todo nos visitan mucha gente joven, acompañada de padres, madres o en colegios. La paleontología, los fósiles, tienen un gran interés para muchos los niños. Pero no solamente es para ellos, que esto el museo es para todos. Es para todo el mundo, desde luego que sí. ¿Y cómo se está afectando la pandemia en la gestión del propio museo? Imagino que ha habido un descenso drástico de visitas. Sí, sí, no, no, indudablemente. Primero estuvimos varios meses cerrados y ahora, aunque estamos abiertos en horario normal, tenemos como una tercera parte de los visitantes normales. Una parte, además, que son las visitas guiadas, pues no lo tenemos los escolares. Nos afecta. Te quiero comentar y quiero comentar a todos que el museo no solamente es la exposición permanente. Del principio, el museo nos lo hemos planteado como un centro de divulgación de las ciencias naturales. Y entonces, además de lo que es la exposición, pues hemos hecho y seguimos haciendo divulgación de las ciencias naturales, pues ahora sobre todo por las redes sociales. En nuestras redes sociales, pues constantemente ponemos retos, divulgamos, ponemos vídeos, en fin. Todo contenidos generalmente novedosos, que no tienen nada que ver con el contenido normal que suele haber en los medios de comunicación, pero que tratamos sobre todo temas de ciencias naturales, sobre todo de Aragón, no solo de paleontología. Y eso está funcionando muy bien. Realmente sois muy activos en redes y quiero recordar que en Twitter sois aemuseonat, por si también os quieren seguir. Y tenéis un proyecto muy chulo de recuperación de minas olvidadas de Aragón. ¿Cómo está yendo este proyecto? Bueno, es un proyecto que nació, si me permite, gracias al COVID, a la pandemia. No es que no era algo que ya íbamos trabajando, pero le dimos el impulso definitivo para crecer durante la pandemia. ¿Qué es eso de las minas olvidadas? Aragón es muy rico en minas, ha sido un terreno minero desde la época romana o antes, ¿vale? Pero estas minas en Aragón siempre han sido pequeñas, con poco recorrido, y hay, tanto en Zaragoza como en Huesca Teruel, cientos, no, miles de minas abandonadas. Minas que muchas veces en las mismas localidades se han olvidado de dónde están o de la memoria colectiva. Entonces, lo que pretendemos con ese proyecto es recuperar la memoria de estas minas olvidadas. ¿Cómo? Pues a través de fotografías, de documentos, de testimonios, de información geológica, publicaciones. Todo eso estamos haciendo un esfuerzo por recopilarlo y dar la vida a estas minas con un objetivo. Al final, lo que pretendemos es que esta información quede para todos y en un momento determinado, si una mina en un pueblo o en una localidad se quiere recuperar por un proyecto turístico o de divulgación, ahí está toda esa información, ¿no? Es un trabajo muy ambicioso y que nos va a llevar muchísimos años. Pero han participado cientos de personas hasta ahora, de todo tipo, informaciones, también se han dado minerales, ubicaciones de minas. Hasta ahora tenemos 1.150 minas ubicadas. Unas las hemos podido visitar, muchas otras no, por el COVID. Pero bueno, la idea es visitarlas todas, fotografiarlas, en las que no se pueda entrar, ver las condiciones. En fin, recuperar esa memoria que forma parte de la memoria de todos y que hemos olvidado, ¿no? Esas minas olvidadas las queremos volver a sacar. Uno pensará, bueno, ¿y por qué un museo de ciencias naturales se complica la vida en un tema de estos? Esto no tiene nada que ver con los dinosaurios. Bueno, porque es un museo de ciencias naturales y uno de nuestros apartados es precisamente los minerales, ¿vale? Y entonces, este proyecto lo que pretende es también es recuperar una colección de minerales de todas estas minas. Que en algún sitio, en algún rinconcillo y en lugares del museo, tengamos minerales de cada una de estas minas. Obviamente que de todos no vamos a poder tener, pero una recuperación importante de muchos días pretendemos hacer. Y ese es el de las minas olvidadas. Los que siguen nuestras redes sociales pues verán que de vez en cuando contamos historias, historias de estas minas. Testimonios de mineros, historias curiosas, ubicaciones. Hacemos viajes dentro de esas minas a partir de fotos que nos han mandado esperólogos. En fin, es muy diversa la información que ponemos. Y bueno, yo creo que es algo muy chulo y que la gente nos está mandando historias muy, muy curiosas. Estáis demostrando que el museo es un organismo absolutamente vivo porque estáis muy, muy activos. Y además con este tipo de proyecto que estás comentando, el de recuperación de minas, es un proyecto abierto a la ciudadanía, un proyecto colaborativo de ciencias ciudadanas en realidad. Totalmente, así se planteó, ciencia ciudadana de verdad, en la que todo el mundo participa, desde el minero que tiene 80 años, el alcalde, en fin, bueno, hay muchas, muchas. De hecho, hay minas, hay pequeñas, por ejemplo, te puedo contar que en Aladren, que es un pueblo de aquí del sur de Zaragoza, cerca de Zaragoza, pues hay una mina, por decir algo, que es una explotación que se llama el arenero, que está en el mismo pueblo, que tradicionalmente ahí se sacaba arena para limpiar los fogones del quemado, ¿vale? Sacaba la arena de allí y se vendía a la gente joven, pues hacía esos pequeños truetes, ¿no? Y el desarrollo de la mina es muy grande, llevaba cientos años trabajando. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 20 o 30 años? Pues que cualquier agujero que había se ha llenado de porquería y de basura, ¿no? Y al lado este del pueblo es memoria viva del pueblo, porque es el arenero del pueblo, pero ahí estaba lleno de basura. A raíz de este proyecto, pues la Asociación Cultural se ha animado a limpiarlo, a limpiarlo, a recuperarlo, han aparecido los escalones con los que se bajaba, y, en fin, y ahora, pues, en cualquier momento se pondrá un cartel, digamos, ya ha formado parte de la memoria y del patrimonio del pueblo. Bueno, pues es un buen ejemplo este de Aladren, lo que nos gustaría en muchos otros sitios. Vamos, evidentemente todo no se va a poder hacer, incluso ya hay minas que ya están puestas en valor. Pero, sobre todo, nos interesan esas pequeñas minas que trajo ilusiones de personas para explotarlas. Ahora hay muchas minas que durante un par o tres años alguien invirtió mucho dinero, hizo unos agujeros, sacó unas pepitas de plata y adiós. Y ahí se quedó, y se quedó esas ilusiones. Otras minas que eran simplemente engaños, de esas también hay muchas, ¿eh? Hay minas que vendían como de plata, se hacía un agujero y ahí nunca hubo plata. De esas también estamos encontrando. En fin, hay muchas historias y son las que estamos un poco, insisto, yo, si entras en la página web del museo que se llama Museo NAD, hay ahora mismo como una 30 o 35 ya historias y más o menos una vez a la semana ponemos una historia sobre las minas. Quería pedirte que pusieras un poco, que destacaras, algunos de los, en tu opinión, ¿no? ¿Cuáles serían los fósiles que consideras que son el tesoro principal del museo o que la gente cuando llega, lo que más le gusta, por lo que más te preguntan, que nos destaques un poco cuáles son esas impresiones cuando acuden los visitantes? Bueno, uno de los fósiles que hemos visto que sin duda es la estrella, es el cocodilo de Ricla, ¿vale? El cocodilo de Ricla es posiblemente el fósil más mediático, ¿vale? Es un fósil único en el mundo, como decíamos en el vídeo, pero es que además estéticamente es bonito, llama la atención, despierta tu imaginación, ¿no? Es un cráneo de un cocodrilo que tiene poco que ver con un cocodrilo porque tiene un morro muy agregado, despierta tu imaginación cualquier cosa, ¿no? Y está perfectamente conservado, no está aplastado ni roto como en otros y entonces es un fósil que a todo el mundo le gusta, ¿no? Además es un fósil que tuvo mucha historia hasta que se consiguió estudiar y esa es una historia bonita que está en un vídeo que tú bien conoces, ¿no? 20 años, ¿no? Pasaron hasta que conseguisteis investigar. Yo tengo algunos fósiles que tengo mi corazoncito con ellos, ¿no? Hay muchas historias que puedo contar. Hay, bueno, ya que estamos aquí entre amigos, hemos puesto el uro de ariño. El uro de ariño es ese cráneo tan fantástico, tan bien conservado de un toro gigante, que son los uros, unos animales que se extinguieron solo hace 40.000 años. Perdón, solo hace 200 años, que se me han ido, el uro de ariño es el que tiene 40.000 años. Y voy a contar una anécdota, ya que estamos entre nosotros, ese cráneo lo excavamos un día, porque, y digo, un día a pesar de lo espectacular, un día en el que me iba al día siguiente de excavaciones a Argentina, a unas campañas durante un mes. Entonces, bueno, en ariño es el prague cultural del río Martín, es un sitio que tenemos muy buena relación, llevamos trabajando muchos años allí, y hemos tenido diferentes cursos de capacitación para gente, para que supieran guías diferenciar fósiles. Y uno de estos guías, en una gravera, a la de una carretera, que pasan mil camiones cada día, porque es la que va a la mina, encontraron un trocito, un trocito, ahí entre las gravas, la piedra más grande, más pequeña, era así de grande, un trocito de hueso, y claro, y el guía dijo, oye, que he encontrado este trocito de hueso, y me mandó la fotografía. O sea, bueno, dado que era el parque cultural, y bueno, y la había encontrado un guía, pues no te preocupes, en la foto vimos que era un trocito de un cuerno, pensábamos que era eso, un fragmentito. Bueno, pues vamos un día medio de fiesta allí, entre el gerente del parque, pedimos nuestros permisos, pero vamos, una mañana lo sacamos el trozo de cuerno y nos vamos a comer, tranquilamente, y al día siguiente me voy a Argentina. Ay, amigo, decisiones equivocadas, cuando piensas que no hay fósil, es cuando hay fósil. Y ese trocito de cuerno empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó el temporal, y el maxilar, y todo eso, cuando pasa estas cosas, sabiendo que al día siguiente me tenía que marchar, y que eso no se podía caer allí, no hablaba ni Dios, iba apareciendo el fósil y no hablaba ni Dios. En tres horas habíamos sacado todo un cráneo completo, enorme, bien conservado, de un uro, dijimos, pero por Dios, no fuimos ni a comer, ni nada. Maravilla, qué maravilla. Hasta las ocho de la noche, hasta que lo pudimos proteger y sacar. Una excavación express. Siempre que uno piensa que va a salir un fósil, perdón por la expresión, pedorro, es cuando salen los mejores ejemplares. Y cuando tenemos las mejores perspectivas, ahora sacamos el dinosaurio completo, entonces sacas un trozo de hueso. Y entonces, por eso, al Uro de Ariño le tenemos un especial, le tengo un especial cariño, porque fue un día muy intenso, muy intenso. Afortunadamente, salió bien, el fósil quedó perfectamente y se puede disfrutar en el museo. Son historias, historias de fósiles, porque detrás muchas veces de los fósiles, muchas veces hay una historia, sobre todo de los grandes vertebrados, que es bonito contar. Me gustaría también que nos contaras, quedan unos minutos, cuál es la relación que mantenéis, esta conexión, una de vuestras líneas de investigación es la conexión con Patagonia, la relación ibero-patagónica de los dinosaurios, que os lleva a realizar excavaciones allí, vais normalmente a las campañas, compartís muchísimo material, información, trabajáis codo con codo, cuéntanos. Eso es fascinante. Ya, pero quedan pocos minutos. Vale, muy rápido. Es fascinante porque te permite desarrollar un proyecto, un proyecto de investigación, en que une dos zonas tan alejadas como es la Patagonia y España y Aragón. Y eso se puede hacer porque en el mundo de los dinosaurios, un dinosaurio podría ir andando desde lo que hoy conocemos Zaragoza hasta la Patagonia, porque estaban los continentes unidos. Pues precisamente es lo que estamos investigando, precisamente en el momento que esos continentes se separaron, un momento que África y Sudamérica se separaron. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues a partir de los dinosaurios. Cuando tenemos los mismos dinosaurios en esta parte del mundo y en esa otra parte del mundo, sabemos que los continentes estaban unidos. Cuando empezamos a que son diferentes, sabemos que se han separado. De esta manera, un planteamiento de principio muy sencillo, pero nos está permitiendo recuperar esta parte de la historia, ¿vale? Esta parte de la historia y ahora ya sabemos que esa separación fue hace entre los 110 y los 125 millones de años. Ahora, bueno, es mucho, ¿no? Pero antes teníamos un intervalo de casi 50 millones de años. Bueno, si la pandemia nos deja, volveremos a retomar los trabajos en la Patagonia argentina, que además de la parte científica, no te voy a negar que tiene esa parte aventurera que también es bonita para el investigador. Desde luego que sí. Y además también, bueno, no sé cuántos minutos voy a mirar. Cuéntanos, por favor, yo sé que, como he dicho al inicio, es una de las cuestiones que me ha llamado la atención y creo que no es baladí, porque no siempre ocurre esta generosidad que a veces observo en determinados investigadores y investigadoras, cuando ayudáis a formar durante años y años a otros jóvenes que empiezan y después sois generosos, os echáis a un lado y le dejáis hueco, le dejáis espacio para que vuele por sí mismo, para que tenga libertad para seguir trabajando y con autonomía y con respeto también. Y eso es algo que me ha sorprendido siempre mucho. Bueno, no es que me haya sorprendido, vamos, que me gusta y que quiero poner de manifiesto porque me consta que has creado una red increíble de colaboradores, de casi amigos, entiendo, y que están distribuidos por distintos puntos porque no han podido continuar en nuestra universidad, pero seguís trabajando codo con codo. Hombre, sí, la verdad es que sí, eso es una gran satisfacción. Yo siempre he entendido la investigación como algo comunitario y generoso, ¿vale? No entiendo de egos, nunca los he entendido, quiero decirlo. Evidentemente alguien tiene que muchas veces poner la cabeza y yo soy el que ahora mismo, el que tira del carro por muchas razones, ¿no? Pero esto tiene que continuar, yo dentro de unos años me jubilaré y si no has creado un grupo importante de trabajo, todo el trabajo que has hecho se va a quedar muerto. Esto tiene que continuar, ¿no? Y para eso la gente joven tiene que tener su espacio y tiene que curtirse igual que nosotros nos hemos curtido. Es que esto funciona así y eso es ciencia, eso es ciencia. Porque si los llevas además demasiado de la mano a los estudiantes, terminan acomodándose. Y no hay que acomodarse, en ciencia tienes que arreglar problemas, plantear hipótesis y así lo hemos entendido. La verdad es que estamos muy contentos, el grupo Aragosaurus, pues que se ha creado de nada. Bueno, ya sabes, ahora hay investigadores aragosaurus por medio mundo. Y sobre todo que hay muy buen ambiente, que nos seguimos trabajando juntos, nos hablamos, proyectos y eso es lo importante. Y lo más importante, que esto no para. Cada año, esto es lo bonito de la universidad, hay dos o tres nuevos chavales y chavalas. Porque antes, cuando empezamos, esto era más de chavales, pero ahora es más de chavalas. Ojo, que ahora hay más investigadoras y más paleontólogas especialmente que paleontólogos. Y eso es un placer enorme. Yo estoy encantado, cada vez que entra por el despacho un chaval, una chavala, con esos ojitos de amorcito. Oye, quiero hacer dinosaurios. Digo, pues nada, vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien. José Ignacio, llegamos a la hora. Un placer que hayas querido participar en estas charlas de Ciencia en Directo, de esta noche tan especial. Gracias de nuevo y gracias a todos los asistentes. Hasta pronto. Gracias a todos. Un placer. Ya sabéis dónde me tenéis. Gracias. Gracias.